Bueno, esta calle está mal, esta calle de los niños, cuando está lloviendo casi no pueden ir a la escuela ni nada de eso. Residentes en la zona dicen que la situación se dificulta aún más cuando llueve. Bueno, estas calles si no le hacen algo, estamos feos para la foto, porque aquí cuando llueve, miran, es en bote que se puede andar. Ah, no, alguna vez se tienen que dar la vuelta así por allá, por aquella otra calle. Para NTN, Joanny Cordero.